Les decíamos, hay un programa, tanto para sábado como para domingo, desde las 9 de la mañana van a estar abiertas las puertas del Centro de Avisión Civil de Florida. Aconsejamos a la gente que vaya temprano, porque generalmente los sábados de tardecitas o los domingos se aglomera mucho público y queda gente después sin volar. Entonces que aprovechen, el tiempo ya está confirmado que va a estar muy bueno, entonces que vayan temprano para ver las diferentes atracciones. Por ejemplo, el día sábado viene un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que va a estar realizando 4 saltos de 15 paracaídas cada salto, o sea que el cielo se va a completar de paracaidistas largándose desde una altitud muy importante y eso va a ser un colorido muy lindo que no es muy común de estar viendo acá en Florida. También van a ver, como decíamos anteriormente, acrobacias aéreas. Hay un piloto uruguayo capacitado, preparado en el exterior, que va a realizar varias acrobacias que es muy poco común de ver aquí en Florida. Van a ver demostraciones en lo que tiene que ver con helicópteros, con parapentes, van a venir aviones de diferentes puntos del país. Entonces va a ser un movimiento totalmente inusual, que como decíamos es de atracción para toda la familia, para ancianos, para personas mayores, para niños. Y el costo es algo simbólico, el costo de la entrada es solamente de 50 pesos, que es algo simbólico, que con eso vamos a estar contribuyendo, como decíamos, al Centro Juvenil de Puertas Abiertas. Las bolasas de comida ya se habló con el concesionario, que va a estar impartiendo esa necesidad. Y feria también. Y feria también, digo, que no me acuerdo los diferentes productos. Gracias.